Alto ahí, ¿te gusta lo Black? ¿Eres todo un emo? ¿Quizá eres de la época edgy? Pues aquí ha llegado el Black Friday de Instant Gaming, la mejor época para comprar tus juegos favoritos. Los mayores descuentos además de que tienes nuestro link personalizado en la descripción, donde además de apoyar el canal te llevarás unos juegazos a un precio increíble. Además recuerda que como cada mes tienes un sorteo activo que además de los descuentazos del Black Friday te puedes ganar un juego de forma gratuita. Recuerda que te dejamos los links personalizados en la descripción. Eso sí que es para cortarse las vedas. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y sí, os mola mi camiseta, lo sé, pues es de Pampling. Tenéis el código ROTEN6 donde podéis acumular con ofertas de 3 camisetas a 30 euros. Además de que hacen envíos a todo el mundo. A mí lo que me gusta es el dibujo que has hecho en la pizarra. Oye, de memoria, ¿eh? Sí, sí, se nota que es absolutamente de memoria fotográfica, tirando de recuerdos. Y oye, una recreación que podría pasar perfectamente por el plano de la casa. ROTEN ARQUITECTO. Hoy vamos a hablar de una saga que creo que para los más acérrimos al género funfutash o funfulash o funfuteijo, como queráis pronunciarlo, creo que va a dar mucho que hablar. Se trata de la saga Batman. Una saga que creo que va a ser la más rentable o es la más rentable que existe a día de hoy. Además, creo que más de uno habrá entrado por el título en comparación a las dos películas o las dos sagas de películas del mismo formato que he puesto. Ya que esta película, esta saga, mezcla lo peor de REC y lo mejor de Blackwell Ghost. Ya que esta saga de Batman hasta día de hoy se encuentra con nueve películas. Desde el 2016 al 2021, este noviembre, que ha salido la novena película. Aparte de tener un montón de cosas extra, rollo merchandising, como por ejemplo un videojuego, una animación y un montón de cosas que el director y creador de toda esta saga está rentabilizando como muy bien ha dicho. Hoy solo os vamos a hablar de la primera trilogía, que fue lo original que el amigo Nigel Buck, el cual es el director, guionista y la productora es suya. Buck Productions, o sea, todo el dinero se lo ha gastado él, lo que también ayuda mucho a entender un bajo presupuesto que tiene esta saga, porque también os lo digo. Tiene un especial de Navidad y en un tuit que nos cruzamos con él, el hombre muy simpático, nos comentó que él tiene pensado hacer 20 o 30 películas más. Que se está divirtiendo muchísimo, esas han sido un poco sus declaraciones en Twitter y bueno, la verdad es que ahora entiendo por qué dice que se está divirtiendo. Pero bueno, para que entiendan por qué las comparaciones, cuéntanos un poco de qué trata Batman. Bueno, pues en esta primera entrega nos presentan a Tom, un hombre que se traslada, se muda a su nueva propiedad, una casa que ha comprado gracias a una subasta, con la cual pues pretende invertir y así sacar un poquito de rentabilidad y de dinero a esa casa. O sea, qué pasa que cuando llegue ahí las primeras noches ya empezará a escuchar ruidos y las cosas empezarán a moverse solas. Si la comparo con Rex no es porque la calidad de la película sea comparable, sino por el estilo en el que ha ido decayendo la saga. La primera película, Bad Ben, creo que para los fans del Fonfutage sobre todo va a ser una película que nos va a gustar mucho porque tiene la esencia de lo que vimos en The Blackwell Ghost. Ese único personaje, ese señor el cual está grabando lo que está sucediendo en su casa y que el realismo y la naturalidad con la que trata los problemas hace que a la vez de terrorífico consiga que el espectador se siente identificado con el personaje. Este protagonista, Tom, tiene carisma y además no tiene nada que ver con el protagonista de Blackwell Ghost, así que aunque en sí la saga de películas nos recuerde un poco por el formato inevitablemente una a la otra, los protagonistas no tienen nada que ver. Este nuevo prota, Tom, tiene otra personalidad, tiene un ligero toque de humor, una forma más informal o más gamberra de tomarse las cosas y sobre todo de interaccionar con los fantasmas que será un poco lo que le quitará hierro o tensión a determinadas secuencias o escenas que sí que son relativamente terroríficas en esta primera entrega. La verdad es que para los 86 minutos que dura la primera parte está repleta de momentos tensos desde el principio, pero siempre moviéndose de lo sutil, increchando hasta llegar un poco ya a lo más fuerte. La película no tiene nada de gore, ya os lo digo, simplemente películas de crearte esa tensión para cuando tú estés solo en casa y oigas un ruido cuando estés viendo esta película o cuando estés solo viendo cualquier otra cosa. Esas películas que pretende que se te quede ese mal rollo dentro. Sí, además te enseña poquito, simplemente hay detalles, hay efectos que son, perdona, efectos, hay eventos paranormales que son bastante delicados y que igual no los aprecias o no los ves en un primer vistazo. O incluso puede haber cosas que están ocurriendo justo detrás del protagonista y que la están medio tapando para que te pasen desapercibidas. La verdad que todo ese juego con el espectador a mí siempre me funciona, me gusta y me resulta atrayente una película de este estilo, por no hablar de cómo está hecho el formato constantemente con cámaras, tanto dentro de la casa, en cada habitación, incluso dos por habitación, como en la parte exterior de la casa, tanto en el jardín como en el cobertido. Y es que toda esta casa, todo este territorio, la verdad es que es inmenso, es muy grande y por eso nos da tanto juego y nos sirve como única localización para toda la película. Decir que la película se basará tanto en cámara en mano que nuestro amigo Tom irá grabando y siempre de forma muy creíble, o sea, cuando tiene la cámara en la mano y quiere grabar cualquier cosa, son momentos que él mismo te explica por qué está grabando, pero sobre todo se centrará en las 21 cámaras de seguridad. 21. 21 cámaras de seguridad, las cuales están muy, muy, muy bien explicadas, además de que nos contarán de que tiene detector de movimiento, por lo tanto la película siempre irá filmando las situaciones en las que algo se está moviendo y también para nuestro protagonista saber dónde están ocurriendo los eventos paranormales. Algo que también me ha gustado mucho, que es para respetar un poco el formato, es el tema de que el metraje que nos presentan está ligeramente retocado o no, o de dónde se ha descargado o de dónde se ha conseguido. Y la verdad que eso tiene el detalle, al menos de las tres películas que hemos visto, de ponerte unas líneas al principio que te justifican todos estos detalles, ¿no? Ha sido descargada del móvil de tal, o lo hemos encontrado gracias al sistema de alarma de tal empresa descargado de la nube. Esto no ha sido editado, o sí que ha sido editado para disfrute del espectador, por decirlo de alguna forma. Así que, en ese sentido, sí que Nigel sí que se ha molestado en conservar un poco esa pureza del formato. Además, que el guión de la película, lo que es la historia de Ben, Bad Ben, la verdad es que está bien conseguida, es interesante y te va enganchando poco a poco, porque es sutil, va apareciendo. Y además, que siempre tenemos solo a un personaje en pantalla, algunas voces en off, oídas por teléfono, o investigaciones que él va descubriendo poco a poco dentro de esa misma casa. Sobre todo, quiero recalcar el realismo del protagonista, un protagonista que hará que el espectador se sienta muy identificado con él, tanto por la forma de lidiar con estos eventos, como por la forma en la que se irá tomando la medida que va avanzando esta peligrosidad en la casa donde está viviendo. Claro, es que, y esto no es spoiler, es que Tom no es un tío que sale huyendo ante el primer evento paranormal, sino que es un tío que lo graba, se queda ahí intentando comprobar que lo que han visto sus ojos es cierto, y de hecho decidirá enfrentar a esos fantasmas y enfrentarse a ellos como si fuese una batalla real de hombre contra entidad, ¿no? La verdad que es algo que sale un poco fuera del cliché de este tipo de películas, aunque también veremos, por supuesto, a Tom asustado, gritar y huir en determinados momentos. Por lo tanto, Bad Ben, aunque os sea difícil de encontrar, si la encontráis, creo que es una muy buena película de terror de este género. Hablamos de Bad Ben la primera. Bad Ben es una película que os digo que, de verdad, recomiendo fervientemente aquí a todo el mundo que os guste este género. Quizá algunos esperan algo más intenso, quizá algunos ya entienden qué formato estamos hablando. Por eso yo a Bad Ben le voy a poner un 9. Me ha gustado muchísimo esta primera película y esperaba fervientemente ver el resto de las películas de la saga. Yo en esta primera entrega me voy a quedar con un 8. También me ha convencido bastante y sobre todo es que me he creado unas expectativas inmensas con ver una nueva saga lo más parecida posible a Blackwell Ghost y que me asustara y que ya veía que iba a conservar bien y a llevar bien el formato del falso documental, que iba a tener quizás protagonistas con un ligero toque de personalidad y que los fantasmas, porque son varios los que habitan en esta casa encantada, también iban a tener un cierto carisma que iba a hacer que no resultase repetitivo. Así que iba hacia la segunda entrega con mucha, mucha expectativa. Pero ahora sí, vayamos a la segunda parte. Steelmanville Road, que es Bad Ben 2. La segunda película que aquí es donde ya digo que es por lo que yo la comparo con la saga REC y la decadencia. En esta segunda parte nos presentan a una pareja donde parece que a la chica, su madre biológica al morir, le ha dejado una casa. La casa de Steelmanville Road, que es la casa que conocimos en Bad Ben. También vemos como la película se supone que es una precuela a lo que pudimos ver en Bad Ben 1, lo que nos dará un poco de contexto a los fantasmas y los eventos que conocimos en la primera parte. Un poco de contexto, dice, madre mía, la verdad es que aquí Nigel se ha cascado un pedazo guión y una pedazo de historia. Qué buenísima vida. Prácticamente individual para cada uno de los fantasmas. En esta segunda parte hay muchísima, muchísima información dentro de la propia trama paranormal de la casa y de este matrimonio. Hay todo un lore alrededor de explicarte el origen de todo esto, el origen de cada fantasma, el origen de los eventos. Incluso explicar muchos y muchos de los detalles que en Bad Ben, la primera entrega, no quedaron resueltos. Como por ejemplo la explicación de qué hacían esas cámaras, esa instalación de sistema de seguridad en esa casa ya instalado cuando nuestro amigo Tom llegó a vivir allí. Y es cierto que toda esta información extra me ha gustado porque el lore está cuidado y está muy, muy, muy completo. Pero quizás también ha jugado un poco en contra o no tanto a su favor porque ha sido como demasiada información para mi gusto en una segunda entrega. Creo que podrían haber dejado un poquito para más adelante porque prácticamente me han explicado todo, todo, todas las historias. Que se han inventado unas pedradas y unas locuras inmensas que no sé si aplaudirles como una genialidad o como realmente que se les ha ido la olla. Decir que si la comparo con Rey 2 es por todo lo que involucra a ellos. Tanto la mala actuación de los protagonistas porque es horrenda la mala actuación que tienen esta pareja, Matt y Rachel. Es como si lo hubiera hecho yo, o sea, yo de verdad me veía identificada en una persona que le toca interpretar un papel relativamente sencillo entre comidas con una persona con la que no tiene ningún tipo de feeling, ningún tipo de conexión y que tiene que hacerla pasar por su marido como una relación de pareja normal. La verdad que una interpretación de todos básicamente desastrosa. Una historia que si bien creo que está bien escrita, bien explicada, creo que en la película no han sabido recrearla. Ya que esta pareja la verdad que vuelve cutre toda la historia de Bad Ben ya que estos serán los padres de ese niño Bad Ben que en la primera parte nos querían presentar. Cómo han convertido una historia que tiene un buen guión y está bien escrita en algo tan cutre. Que ya por la actuación sobre todos estos protagonistas y porque en esta segunda parte, al igual que en Red 2, le ha dado a Nigel por utilizar tanto el peor CGI que se le ha ocurrido, ya sea para la lluvia, ya sea para los fantasmas que vemos en cámara que nunca habíamos visto. Claro, qué necesidad de verdad de enseñarnos a los fantasmas tan 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 enseñados, tan mostrados, un poquito más sutil si queda mejor que no abusar tanto de ese efecto digital. En la primera parte no vimos prácticamente nada y nos encantó, y en esa segunda parte es la queja por exceso. Además de que los fantasmas incluso hablarán de vez en cuando cuando les dé la gana para contarnos el contexto un poco de esa historia que tienen que encajar con la primera parte. Sobre todo mi mayor queja es que si en la primera parte solo conocíamos a Tom, en esta conocemos a 300.000 personajes que no aportan nada. Tenemos a la pareja, al abogado de la pareja, tenemos a un amigo de la pareja que es el que aparece al principio de la película con la cámara en mano que dura 5 minutos. Ya no hay más cámara en mano, no hay ese formato ya. Tenemos a una medium llamada Mona que también será la interconexión entre la historia de fantasmas y esta pareja. Tenemos demasiados personajes que no nos importan nada. Demasiada gente y en una misma localización porque esto sí que conservan en esta segunda entrega y es que vuelve a ser y ocurrir todo exactamente en el mismo escenario. Pero no solamente los personajes vivos o los personajes humanos son los que abundan, sino que también abundan los fantasmas. Porque aquí nos damos cuenta que hay un montón de entidades que habitan en esta casa. Está un ser viviente, humanoide, pero que tiene mezcla de demonios. Cuando se explicarán toda una leyenda o un creepypasta alrededor de su nacimiento, que es lo que dará lugar posteriormente a Bad Ben. Hay también una entidad demoníaca de las más poderosas que se ha visto nunca. Y hay también los que ellos denominan los cuidadores, que son como antiguos propietarios o espíritus atrapados en esa casa que vagan en forma de sombras negras alrededor de la casa como advirtiendo un poco a los nuevos habitantes o propietarios que tengan cuidado que se marchen porque esa no es su casa. Por no hablar del fantasma que veremos más convertido en humano que otra cosa que se llamará el Aya y que también tendrá su propio lore, su propio contexto para explicarnos un poco su origen. Demasiada información. Hablemos un poco del funfutaxi y de las cámaras. Recordemos que en esta nos explican por qué están esas 21 cámaras colocadas. Y es que resulta que a los 5 primeros minutos de película nuestra protagonista nos cuentan que trabaja en casa, su marido trabaja afuera. Así que tiene miedo porque ve como o siente como oye ruidos y se mueven muebles en casa. Así que su marido de la nada hablará con un amigo que tiene 21 cámaras de la NASA prácticamente. Militares. Militares. Que va a colocar por la casa. Recordemos que en la primera parte os hemos dicho que tenían sensor de movimiento y eso era la excusa para ver por dónde grababa. Aquí no. Sensor de movimiento ya no existe. La cámara irá grabando como si fuera una película editada y esas 21 cámaras nos servirá para que el funfutax directamente ni exista. La verdad es que el funfutax se deja mucho achantar. No tiene tanto protagonismo ni está bien conseguido. Y no digo que no esté justificado sino que el rollo, el rollito de las cámaras de vigilancia por cada habitación, que se activan por los movimientos, que explotó también la primera parte. Era una excusa buena. Era una excusa buena y aquí esa excusa no estará. Aquí simplemente irán alternando las cámaras de distintas habitaciones a conveniencia de la persona que nos la está mostrando, que ha editado la película y que ha descargado los vídeos de la nube. Además de que no puedes utilizar una cámara que está situada en un techo para hacer un zoom y que se vea desde otro plano distinto porque quieres que se vea de cerca lo que están haciendo los actores. Esos zoom han sido muy raros. No se puede decir eso. No sé si han estado del todo justificados o todos justificados. Porque sí que luego en la tercera parte nos dimos cuenta que había alguna habitación donde había dos cámaras, una situada arriba y la otra situada abajo. Pero aún así el tema de hacer esos acercamientos y esos zoom a la imagen, la verdad es que no corrobora ni tiene ningún sentido con todo el sistema de cámaras que hay montado en casa que nadie lo está vigilando in situ o en directo para andar moviendo semejantes acercamientos. Esta casa, yo creo, y esto lo digo a modo personal, creo que Nigel, el director y productor, la alquiló porque hay una cosa que me molesta mucho y es que esta pareja que vemos durante toda la película se acaban de llegar, se acaban de mudar, está toda amueblada, no les extraña para nada, pero se pasan allí nueve meses ya que ella se queda embarazada debido a un demonio, etc., que es un poco el lores de la película. Es que es muy complicado explicar, no lo podemos explicar. Se quedan embarazados y pasan nueve meses allí, lo que me molesta y me irrita es que si acaban de llegar a esa casa al menos podrían comprar un imán para la nevera, ya que la casa no cambia absolutamente nada en toda la película. Un imán o una cuna o unos patucos de bebé o simplemente haber visto que este matrimonio, Matt y Rachel tenían cajas de mudanzas, simplemente llegan a esa casa porque la han heredado de una madre biológica a la cual Rachel no conoce, llegan ahí, se instalan y no traen ningún objeto personal. La verdad que ese detalle que no esté cuidado también para mí es un fallo, porque la primera parte lo justifiqué, porque la primera parte también ocurre lo mismo, pero lo justifiqué porque Tom, el protagonista de la película, simplemente estaba ahí para vivir unas semanas o un mes hasta que pudiera volver a vender la casa y sacar rentabilidad. Lo había comprado a modo de inversión, no simplemente como propiedad para vivir ahí. Por eso nunca le vimos traer cajas y por eso nunca le vimos instalarse tal cual como si fuese su propia vivienda. Esta casa tiene unas 14 habitaciones y ya os digo, ¿qué pasa? La mujer está embarazada de 9 meses y no ha preparado ni una sola habitación para el niño, ni siquiera se esfuerzan en disimularlo, os digo, no ha cambiado ni un solo mueble de la casa, lo que también hace que el espectador se separe directamente de todo lo que está viendo en pantalla. Sí, totalmente. El final de esta segunda parte será la conexión con la primera, ya os digo. No digo que esté mal la conexión porque la verdad que me gusta, pero después de todo el cutrerío yo ya esperaba que volviera Tom una tercera parte, la tercera Bad Ben Final Chapter, que se supone que es en donde acababa la saga, porque pensé, bueno, esto ha sido porque han puesto otros protagonistas que no lo hacen nada bien y la película se ha ido un poquito a tomar por culo. Pero, qué sorpresón cuando nos encontramos con Bad Ben 3. Bueno, ahí yo tengo que reconocer que aún tenía un poquito de esperanzas porque como habéis comprobado yo ya había notado un cambio de tono muy brusco y muy brutal de la primera a la segunda parte. La primera parte se atisbaba un poquito el terror o la intención por lo menos de generar terror en el espectador, pero esta segunda parte ha sido totalmente absurdo, cutre y no sabía si tomármelo como una comedia o realmente era una mala película. Así que deduje para mí misma que simplemente era una mala entrega, era una mala película y que era una tercera parte con el regreso de Tom otra vez en escena y van a mejorar las cosas. Al igual que repito y lo diré todas las veces que haga falta REC 3, esta Bad Ben 3 o Bad Ben Final Chapter se centró un poco en el cachondeo y en la comedia, al igual que ocurre con REC 3. Empieza con un mensajito donde nos dejan claro que esto va a ser un documental hecho por fans de las dos primeras Bad Ben que han visto las películas, han detectado la casa y quieren hacer un documental recreando o incluso consiguiendo que Tom vuelva a esa casa. Así que bueno, la trama está servida, esta vez tenemos investigadores paranormales o intento de investigadores paranormales en esta casa, así que parece que sí que esta vez se van a centrar un poco en la tensión, así que yo estaba bastante contenta de que iban a recuperar un poco el tono de la primera parte, pero que equivocada estaba. Si bien es cierto que también tenemos varios personajes, aquí se justifica, tenemos al directora de cámara y a la documentalista, digamos a la presentadora, una chica que me ha caído estupendamente bien porque cogen a un personaje que es muy simpático ante cámaras, un personaje que es una investigadora paranormal, un poquito grave encounters, pero que a la vez el personaje durante la película se va volviendo una hija de puta, un personaje que tiene solo intenciones de su documental al margen de la peligrosidad de invocar a espíritus dentro de esa casa o al margen del miedo que tiene Tom a volver a esa casa. Eso sí, siempre sin perder esa esencia risueña que el personaje tiene desde el principio y me ha gustado mucho como la han presentado. A mí lo único que no me ha gustado de este personaje que al principio también me conquistó es el tema de que la han hecho documentalista, presentadora, periodista y medio, ¿no? Sí, pero la han hecho todo. Y han dado como muchas profesiones, quizás con la intención de no meter a más gente ahí y no intervenir con más actores y que quedase todo un poquito en petit comité y en ese sentido me gusta esa decisión, pero creo que le han dado demasiado papel o demasiadas profesiones o responsabilidad a este personaje y que al final te termina un poquito por saturar. Pero bueno, en general los personajes todos me han gustado más que los de la segunda parte, las interpretaciones también y por supuesto el regreso de Tom que ha sido por todo lo alto y que era lo más esperado de la tercera entrega. En esta entrega sí que la mayoría de la película será cámara en mano, serán las cámaras de estos documentalistas, aunque también recuperaremos las cámaras de la casa, más avanzada la película. El problema que tiene, sí que es cierto que esta es la que más acción tiene de todas ya que provocan a esos fantasmas para que aparezcan. ¿Qué ocurre? Que como esta medium ya está preparada para todo esto, Tom ya está como muy harto de todo lo que vivió y los otros dos personajes, el director y el cámara, son un poco el recurso cómico de la película, el terror es inexistente. Además de que en esta película por primera vez podremos ver a Bad Ben, un personaje o un bicho que estará hecho absolutamente de CGI, incluso con un 4D cutre que parece de minijuegos del año 2000. Es el peor, de verdad, el peor CGI que he visto en muchísimos años y rompe totalmente con el humor, con el terror y con todo lo que esta película podría haber dado. Exacto, es que esta película se queda coja de todos los sitios, no es que se queda media, se queda coja en el terror porque no llega a asustar, se queda coja en la comedia porque a veces, de verdad, que yo he sentido hasta vergüenza ajena, me tapo la cara y he apartado la mirada así como, por favor, en serio, pueden ser tan ridículos a veces algunos diálogos, no tanto las actuaciones sino la forma de reaccionar, que entiendo que está así hecho a propósito precisamente para que te dé ese rollo de película cutre, de película de placer culposo que al final te hace reír y que te divierte y que la recuerdas con buena estima en tu cabeza. Pero yo en mi caso iba con otra perspectiva a enfrentarme a esta saga, con una perspectiva de que más o menos iba a tomar en serio a sí misma y que no iban a tirar tanto de esa parodia absurda y tan tontuna que en esta tercera parte me he encontrado. La verdad que el cambio de tono y la degeneración tan brutal que he sentido con esta saga, de verdad, me ha deshecho el alma. Me lleva a una decepción tan grande con esta tercera parte que cuando terminó hasta le dije a Rotten que ya me negaba a ver más, que no quería ver más esta tontería y esta cutrería de película. Pero hoy me rectifico y me... Pero hoy por hoy me retracto un poco de eso porque es cierto que ha sido error mío el entender el tono de la película como algo que no era, el llevar demasiadas expectativas de encontrarme algo un poco terrorífico y más o menos tomado en serio que no me he encontrado. Simplemente aquí Nigel ha intentado hacer una saga desde el punto de vista que él ha querido y con el tono que ha querido me guste a mí o no me guste a mí. Así que este sorpresivamente va a ser el tono de la película, un tono más humorístico, absurdo y paródico que otra cosa. El tema del guión de la peli ya os digo que aquí ya se pierde por completo y lo quieren llevar por otros derroteros. Al igual que Blackwell Ghost contarán otras historias diferentes ya que esta película no solo tendrá una escena post créditos sino que perderá el funfutage. Hay un momento que ya os digo que al final de la película ya ni siquiera es funfutage, son cámaras inventadas que van apareciendo por ahí. Pero tiene un final que es interesante y es que Nigel o Tom Riley, el personaje que vivió toda esa experiencia paranormal decide rentabilizar ya que se ha quedado en la ruina por culpa de esa casa decide rentabilizar su experiencia volviéndose un investigador paranormal y haciendo un anuncio para la televisión que será lo que veremos en las siguientes entregas. A mí todo este tono y todo este humor y este carisma de Tom ya nos lo presentó desde el principio no me importa que hubiesen mantenido ese tono cómico un poco así gamberro del personaje pero sí que es verdad que es todo el resto lo que me ha parecido absurdo todas las interacciones con el resto de personajes las decisiones que toma, cómo aparecen y desaparecen de la nada cómo hablan con los fantasmas cómo los propios fantasmas, los cuidadores hacen corrillos en la calle hablando y chusmeando entre ellos diciendo, uh, va a matar al marido al final, ven, va a matar hacen corrillos los fantasmas, de verdad es raro, es raro no me lo puedo tomar con ningún tipo de seriedad y me da un poco de vergüenza ajena tomármelo como una comedia seria, ¿no? como una comedia verdadera, mejor dicho así que me ha resultado un poco difícil entrar en esta saga y comprender lo que el director y productor y de todo quiera hacer pero bueno, lo he entendido me he metido y me comprometo por supuesto a continuar las sagas y contaros un poco aquí hasta qué punto va a degenerar esta saga en la segunda película le voy a poner un 3 pero a esta tercera le voy a poner un 5 y medio porque sí que es verdad que dentro de lo que cabe yo he disfrutado la película ya viendo el tono absoluto que tenía lo mismo que pasó con Reg Reg la 1 es la de terror Reg la 2 es la de cadencia y Reg la 3 es la de coña entonces sí que es cierto que como hay 9 películas y tenemos la de especial navidad nuestra idea para los siguientes vídeos es hacer las 4, 5 y 6 juntas y luego 7, 8 y 9 juntas además de que yo en Twitch jugaré a Bad Ben el juego y quizás hasta nos animamos a hacer el especial navidad y la animación todo depende del apoyo que le deis a estos vídeos a los likes y además darle las gracias a Lucar que ha sido la persona que nos ha conseguido estas películas y nos las ha subtitulado muchísimas gracias a nuestro miembro de confianza por hacernos este favor desde luego yo también voy a decir mis puntuaciones la segunda parte me quedo con un 1 o un 2 para mí que ha sido realmente un desastre me ha costado horrores terminarla y ha durado a mí se me han hecho 3 horas dura hora y media es de las más largas pero se me hizo una sensación de 3 horas de que nunca terminaban ese matrimonio de discutir y de arreglar sus problemas con los fantasmas que pregunta que es ya la tercera parte pues le pondré un 4 es que yo tengo que reconocer que no me ha gustado no me lo he pasado bien no me he divertido ya os digo quizás ha sido un poco mi problema con el enfoque con mis expectativas pero no me lo he pasado bien entonces voy a intentar ya ver esta cuarta parte sabiendo lo que ahora sé y lo que ahora he entendido y probablemente sí que disfrutaré un poco de su humor más de coña paródico que me está ofreciendo el director con esta nueva saga de terror así que vosotros mismos dejéis en comentarios qué pensáis si tenéis ganas de que hablemos del resto de la saga de Bad Ben si vosotros las vais a ver si las habéis visto qué os parecen etc y si el amigo Nigel está viendo esto que al parecer también habla castellano pues oye yo de mi parte de verdad te agradezco porque sí que he entendido lo que pretendes con esta saga y a mí sí que dentro de que veo que te gusta el género creo que lo has llevado por un camino que quizás no es el que estamos acostumbrados los fans pero que puedes puedes no tomártelo tan a cachondeos sino intentar hacer las cosas bien dentro de ese tono de entretenimiento que tú quieres hacer respetando un poco lo que hiciste en la primera parte ese ese funfutage ese respeto a las cámaras ese respeto a los personajes creo que se te da bien y lo puedes hacer pero las ganas de sacar entregas y entregas hace que pierda un poco la calidad y el chiste de lo que intentas contar a veces chiste tras chiste y chiste tras chiste al final termina por no hacerte gracia por no darte humor y sí que es verdad que esperamos cierta cierta seriedad por lo menos en el formato o en la presencia de las cámaras de las grabaciones necesitamos que para que funcione entre comillas la saga necesitamos por lo menos que algún detalle de esos se cumpla por lo menos nosotros claro luego tú puedes hacer la película como te dé la gana y enfocarla como te dé la gana solo faltaba nosotros simplemente hablamos como unos fans que les encanta este género y que pretenden encontrar una película disfrutable más o menos para todo el mundo y que se pueda recomendar así que no quiero ni nada más nada más que dejen su like su apoyo al vídeo si realmente quieren que continuemos con esta saga y nada que tengáis suerte con la búsqueda o con la compra de esta saga muchísimas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí a los miembros de los patreons a los nuevos subs a los de siempre recordad que os dejo enlaces en la descripción de merchandising de videojuegos etc que siempre se os interesa y nos vemos en la siguiente y además de con tu like y suscripción te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más ya sea con la membresía de youtube o con nuestro patreon con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás además de acceder a nuestro telegram privado donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares ya sea de ropa merchandising o incluso de videojuegos de videojuegos de videojuegos